¿Qué es el Pleno del Senado de la República? ¿Qué es el Pleno del Senado de la República? Especialmente más tóxicas que los contenidos en los cigarros que están dentro del marco legal. Una cantidad mínima de tabaco y por lo tanto resultan ser potencialmente más tóxicos y nocivos a la salud que lo que es el tabaco regular. De acuerdo con el senador, los instrumentos, bienes o servicios que sean utilizados para cometer dichos delitos serán decomisados. Los cigarros alterados provienen principalmente de países como la India, Estados Unidos, Panamá, China, Vietnam y Alemania. Cabe resaltar que la reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y ratificación.